Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Lo salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Señor, ten misericordia de nosotros.